Y el perro tiene que servir de repaso también, así que está bien. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo que haya servido de repaso. Bueno, arranco nomás. Arranco, arranco, arranco. A ver. Bueno, las dos cosas que tenemos que tener en cuenta de esto es, por un lado, cuál es el contexto que produjo la aparición de la sociología y, por otro lado, cuáles son las características de la sociología. Entonces, tenemos que recordar primero el contexto previo. La sociología aparece más o menos en 1700, pero antes de 1700, más o menos 1600 o 1699, así que vamos a hacernos los graciosos, había toda una forma de ver al mundo, que era lo que yo les he dicho varias veces como el pensamiento o la ideología feudal, donde tenemos al aristócrata, al aristócrata o al monarca o lo que luego se conoce como terrateniente, que son aquellos que controlan una tierra y viven de esa tierra y viven de los impuestos que se ganan por esa tierra. Entonces, la aristocracia es parte del sistema monárquico, donde hay un rey, hay príncipes, hay varones, hay duques, hay duquesas, varonesas, princesas, reinas también, ¿no? Donde el Estado, todo está controlado por ciertos individuos, que son estos, los monárquicos, los aristócratas. Entonces, ¿quiénes son libres? ¿Quiénes pueden decidir qué hacer? ¿Quiénes pueden actuar o pueden elegir qué vender, qué no vender, qué comprar, qué no comprar? Son solamente los monarcas. Los siervos, los plebeyos, los trabajadores no tienen ninguna libertad. Es más, hay dos tipos de leyes. Entonces, leyes que son para los aristócratas, los que luego son los terratenientes, y leyes para los no aristócratas, que son justamente los plebeyos, los, ¿cómo se diría? Los trabajadores, los siervos, etc. Entonces, nos encontramos con que hay dos tipos de leyes, dos tipos de acciones, ¿no? La libertad de aristócrata y el deber de los siervos. El Estado está creado para que la aristocracia viva bien y para que los siervos sufran. Y encima, el gobierno es la monarquía. Un rey vitalicio que gobierna a todos, que tiene todos los poderes, crea, aplica y representa las leyes según como quiere. Entonces, si los aristócratas tienen el poder, tienen las leyes, tienen las tierras, tienen el dinero, tienen todo. Controlan absolutamente todo y no hay forma de ofrecer cambio. Esto va de la mano, de una manera de trabajar. Porque, ¿cómo se trabajaba? Se trabajaba de forma agrícola, es decir, mediante el cultivo. Los reyes eran dueños de los campos, eran dueños del lugar donde se cultivaba, y por lo tanto la gente tenía que aceptar sus condiciones, porque si no, no podían vivir. Por eso controlaban tanto. Pero, ¿qué sucede? Se da un cambio radical a partir de 1700-1800, que viene de la mano con dos cosas muy curiosas. El surgimiento de la industria, aparece en un desarrollo tecnológico muy significativo, y consecuentemente el surgimiento de un nuevo grupo social. Antes teníamos los aristócratas y los siervos y los plebeyos. Y ahora vamos a tener los aristócratas, los siervos y los plebeyos, y también los burgueses en el medio. ¿Qué pasa? Lo que sucede es que se abandona el trabajo agrícola en el campo, o en el trabajo artesanal, el trabajo que se hace de manera individual. Durante el feudalismo, lo que vimos hace un ratito, la ideología feudal, durante el feudalismo, se trabajaba de la siguiente manera. Por ejemplo, un único carpintero iba a hacer toda una silla. Iba a hacer las patas, el asiento, el espaldar. Y, por lo tanto, te lleva mucho tiempo, si vos sos una única persona trabajando sobre eso. Digamos que lleva una semana. Vamos a hacerlo así. Un día te lleva a hacer las patas. Otro día te lleva a hacer el asiento. Otro día te lleva a hacer el espaldar. Y un cuarto día te lleva a unirlo y pegarlo todo. Supongamos. ¿Cómo esta forma de trabajo artesanal se genera un cambio porque se empieza a trabajar en fábricas? ¿Cuál es la característica del trabajo de las fábricas? Mediante máquinas, por ejemplo un torno, hablando de la carpintería, se empieza a subdividir el trabajo. Es decir, tenemos a alguien que hace la pata, alguien que hace la silla, alguien que hace el asiento, otro respaldar y otro lo pega. Entonces, lo que se tardaba cuatro días, ahora se hace un día. Porque vos en un día, el sujeto A hizo la pata. En ese mismo día, el sujeto B hizo el asiento. En ese mismo día, el sujeto C hizo el respaldar. Y en ese mismo día, el sujeto D pegó la silla. Entonces, lo que antes tardaba cuatro días, ahora se tarda un día. Se aumenta radicalmente el número de producción. Lo que lleva a que la gente deje de trabajar en el campo y se vaya a trabajar en las fábricas porque hay más trabajo y es mucho más rápido. El vaciamiento del campo lleva a que los aristócratas que controlaban el campo pierdan poder y hace que los burgueses que eran los que tenían las fábricas, los burgueses son los dueños de las fábricas, no los dueños de la tierra, empiezan a tener mucha plata. Porque empiezan a tener una producción barata. Yo no te pago por hacer toda una silla, te pago por hacer una pata. Y por lo tanto, se bajan un poco los sueldos. Hay trabajo, pero se bajan un poco los sueldos. Y se genera un nuevo poder social, los burgueses, que se llaman burgueses porque vivían en los nuevos barrios de la ciudad. La burguesía va de la mano con una forma de entender la economía. Porque el feudalismo es una idea de gobierno y es una idea económica. El feudalismo dice, vos trabajas en mi tierra, el 80% de lo que producís en mi tierra es mío y el 20% es tuyo. Lo que dicen los burgueses es el liberalismo, no. Yo decido cómo comprar y vender las cosas. No hay que controlar ningún porcentaje. Todo tiene que estar definido por lo que trabajamos y lo que vamos demandando y necesitando. Entonces, fíjense que son dos formas radicalmente distintas de entender la sociedad. En el feudalismo había un rey que te ponía la ley y que te decía cuánto ibas a ganar de tu trabajo. Indistinto de que te costara mucho o poco ese trabajo. Acá vamos nosotros negociando en la medida que nos convenga. ¿Cuánto quiero ganar por hacer una pata de una silla? ¿Y cuánta gente está dispuesta a trabajar por esa presión, esa pata de la silla? La burguesía, la industria y el liberalismo generan entre 1700 y 1800 un cambio muy fuerte en la sociedad. Cambio muy fuerte que termina conduciendo e impactando en la manera de cómo se va a gobernar después. ¿Por qué? Porque ahora se cree que el Estado no te tiene que controlar. El Estado no te puede decir vos tenés que trabajar así y para mí estás obligado. No, ahora el Estado tiene que proteger lo que yo puedo hacer. Para protegerme tenemos que ser todos iguales. Debe haber una igualdad de la ley que me lleve a que todos seamos representados y protegidos. Que no haya dos tipos de leyes sino una ley igual para todos. Una ley que no sea abusiva, tiránica, prejuiciosa y encima el poder que se tiene no puede ser heredado. El poder tiene que elegirse. Yo elijo quién me gobierna y cuánto tiempo. Ahí está lo democrático. Cada persona representa un voto. Un hombre, una mujer, un humano es un voto. No puede ser que cinco príncipes decidan el destino de toda una nación. No. Toda la nación, todo el pueblo tiene que elegir. Para eso ya no hay que tener un rey que crea, aplique y represente la ley. No. Tenemos a alguien que aplica la ley que es el ejecutivo. Tenemos a alguien que crea la ley que es el legislativo y a alguien que representa la ley que es el judicial. Entonces, se tiene que generar un importante cambio, lo que lleva a que las monarquías caigan. Se cae el modelo de la monarquía, el modelo feudal y aparece forzosamente la idea de democracia, la idea de nuevo de autocontrol, de gobierno de sí mismo, de la libertad. Todo esto está en un lugar que es la ciudad. ¿No? Porque la ciudad crece y se genera una situación muy curiosa. Hay ciertos trabajos que desaparecen y aparecen nuevos trabajos. Se generan ciertas pobrezas y se generan nuevas riquezas. Se generan ciertos movimientos sociales y desaparecen otros. Por ejemplo, antes existían los matarratas, gente que vivía y trabajaba de matarratas y ese trabajo desaparece, ya no existe más ese trabajo. Ahora aparecen por ejemplo los que eliminan plagas o existen los mecánicos. Antes, hasta el 1700 no existía la idea del mecánico porque no existían las fábricas. Ahora que existen las fábricas aparece un nuevo trabajo, el mecánico, el que te mantiene la máquina funcionando. Se generan entonces nuevas formas de opulencia o de riqueza y de salud y nuevas formas de pobreza y enfermedad. En solo 100 años la sociedad tiene un cambio tan radical que ya no se la puede entender. La sociedad empieza a generar cambios demasiado rápidos, demasiado veloces, haciendo necesario a la sociología, a estudiar las conductas sociales, a poder comprender cómo de repente teníamos una forma de gobierno monárquico, feudal, donde los aristócratas controlaban la tierra y el 80% de la riqueza, a una forma democrática donde la gente trabaja en fábricas y gana plata a costa de su trabajo, pero se gana mucho más porcentaje de lo que ganaba previamente cuando eran prácticamente ciervos o plebeyos de los monarcas. Es necesario entender todos estos cambios y cómo impactan la manera de entendernos como individuos y como individuos que están dentro de la sociedad, es decir, de forma individual y de forma colectiva y de esa manera también evaluar cuáles son las posibles políticas que podemos establecer, qué leyes nuevas necesitamos, qué edificios nuevos necesitamos. Por ejemplo, cuando se inventa la fábrica, ahora hay que crear nuevas leyes sobre la fábrica, nuevas leyes de comercio, hay que pensar nuevas formas de la economía y cómo nos relacionamos, aparecen nuevas imágenes como el capataz o el obrero, ¿bien? Ahora, punto. ¿Se entiende o muy rápido? Sí, se entiende, profe. Bien, Valentina lo entiende, ¿los demás? Sí, estoy viendo. Bien, Matías, Isis, Demián, Demián, llegó tarde y lo entiende, un genio, Demián. Gonzalo, Martina. Sí, sí. Sí, sí. Porque, fíjense, los problemas comunes que estaban teniendo ustedes era el siguiente, decían que los burgueses eran terratenientes, no, los burgueses no son los terratenientes, los burgueses son los que tienen los dueños de la fábrica, el terrateniente es el aristócrata, que va a ser el que va poco a poco a desaparecer. Y otra confusión era el liberalismo, ¿no? El liberalismo es tanto una teoría económica que dice que el precio de los productos se construye en relación de la oferta y la demanda, es decir, cuánta gente quiere consumir esto, va a ser que sea más caro, que sea más barato, y también supone una teoría política, la libertad de los individuos para hacer lo que quieran, que no sean controladas por monarcas, por soberanos, por tiranos. Y todo esto es el cóctel, esta situación, esta tensión, porque el feudalismo no desaparece de la noche de la mañana, ni tampoco aparece el liberalismo y la democracia de la noche de la mañana, ni los burgueses. Es algo que genera un movimiento de 100 años, ¿bien? Durante todo esto se ve estos cambios y hay gente que lo vive, como Sainz Simo, que lo mencionábamos, y que como lo viven empiezan a darse cuenta de la importancia de estudiar las conductas sociales, de ver cómo se transforma todo, de hacer una evaluación sobre todo eso y poder prevenir lo que va a pasar y establecer, establecer políticas sociales, a ver cómo conviene acomodar la sociedad para que la sociedad se dé del mejor modo posible. ¿Se entiende esta parte? ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Sí. Siento que falta año. Falta un lastiri. Bien. ¿Y quién me falta más? El hebra. Ah, bien. El Miqueas. Buenísimo. Un 1. ¿Un 1 decís? Un ausente. Un 1 no. Profe, ¿puede pasar el documento lo que expuso a Classroom? Esta vez estoy grabando, dije que me iba a dar la clase, pero la estoy grabando esta en particular porque es repaso, así que se está grabando todo esto, todo este PDF se está grabando. Así que quédese tranquilo. Bien. Bueno, entonces, queda lo siguiente. Ahora tienen una tarea para hacer que la he subido al Classroom. Es sencilla y que va justamente con las mayores confusiones que había. Lo que tienen que hacer es hacer un parafraseo sobre la burguesía, la definición de burguesía y no me acuerdo el otro término que había que hacer. Ahí estoy entrando para chequear cuál era el otro término. Ahí va, ¿eh? Momento que soy lento. El trabajo número 11 dice que hay que realizar un parafraseo sobre la burguesía, que es este nuevo grupo social que está ahí escrito y sobre el término de explotación, ¿no? Que es justamente una de las cosas que se estaba discutiendo en el tránsito del feudalismo a el liberalismo y que sorprendentemente no va a desaparecer. Porque si bien los burgueses logran luchar contra un tipo de tiranía, luego los burgueses terminan constituyéndose en una nueva forma de dominación. pero eso lo vamos a ver no la semana que viene sino la otra semana porque nos queda ver unas cosas más sobre cómo aparece la sociología y sobre qué hace la sociología. Pero hoy vamos a terminar por acá. No los quiero agobiar y quiero que hagan esa tarea. Aprovechen estos 20 minutos que quedan de clase para hacer ese trabajo práctico y yo después subo esta clase. ¿Les parece? ¿Estamos en sintonía? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, nos vemos. Adiós. Chao, profe. Gracias. Chao. Chao. Profe, profe, profe. Esperé, antes que se vaya. No me fui, eh. Profe. ¿Estoy acá? Profe, ¿está ahí todavía? Sí, estoy acá. Ah, bien. Qué suerte. Esto no tiene nada que ver con el con el trabajo ni con nada pero necesito saber si sabe de este de este audio para que se lo paso por el chat. Necesito que lo escuche. ¿Qué le estás pasando, Pucheta?